El cadáver de una de las mujeres fue hallado en el occidente de Medellín. La joven de 20 años residía en Puerto de Río y llegó a Medellín en octubre pasado para cumplir con una cita. Desde entonces estaba desaparecida. Tanto también aquellas personas que lo causaron. Tenemos que esta persona fue encontrada con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. La medicina legal hará el dictamen pericial sobre las causas directas de la muerte. En un caso de intolerancia, el enfrentamiento entre dos mujeres terminó con una de ellas muerta y otra herida. La Policía Nacional inmediatamente la ubica y le da captura. Tenemos que hacer una habitación de una riña con arma blanca. Seguimos haciendo un trabajo de cultura ciudadana y llamando a la tolerancia a las personas con el fin de que esta no sea la forma de solucionar los problemas personales. Los otros tres cadáveres fueron hallados en alrededores de la quebrada La Iguaná y en Belén Fátima.